¿Cuál es su nombre? Orlando Veloso Cuénteme lo que pasó hoy día y el llamado que hace usted a la autoridad para que puedan arreglar esto Claro, yo lo que digo es que aquí han ocurrido finidades de accidentes Nosotros hemos visto cada vez lo mismo Le he llamado a las autoridades para que haya mejores señaléticas y apenas pinta el tiempo el pasacero, después se borre y no pasa nada ¿Qué pasó hoy día? Hoy día, bueno, atropellaron un caballero como de 70 años más o menos Atravazando el paso cero, pero seguramente, bueno, no sé cuánta que venía el vehículo y el vehículo como se percató, venía desprevenido y le pegó el infarto Lo atropelló Claro, vino la ambulancia, la venera Eso no basta porque una vez que está hecho, que ha ocurrido las cosas, no hay remedio O sea, lo importante es que se preocuparan más la autoridad del tránsito, no sé qué le corresponde para que hagan algo De una vez por todas, porque ya hemos recurrido a todos los medios Nunca hemos tenido respuesta satisfactorio Gracias por ver el vehículo Gracias por ver el vehículo